Mmm, buena pregunta, buena pregunta. Este, muy buena pregunta. Fíjate que es la primera vez que me lo plantean y la primera vez que digo, ay, irresponsabilidad. Este, yo creo que, yo creo que sí. Eh, porque el día que vean a un Palomas que les falló, un día, no sé, que un día me vean con Pati Chapoy, güey. Este, esa idea van a maldecirla, sino, píjate, mierda. Sí, tengo una responsabilidad y esa responsabilidad también se llama congruencia. Este, yo a mis cómplices, así les digo, yo les digo que no puedo prometerles que nunca les voy a fallar, porque no, todo el mundo somos imperfectos, pero si no les fallé en 32 años, no creo, y mucho menos fuera de los escenarios, ¿no? Mi historia con mis cómplices va mucho más allá, es maravillosa. Este, hay personas que los conozco, hay una familia de Ciudad Juárez que ha ido a todos los conciertos de Dios y por haber, o sea, y desde Ciudad Juárez viajan a Puebla y viajan a, y me siguen. Hay otro cuate que se llama Temo, y los conozco, este, que me trae aquí, claro. Y acá trae otro, ¿no? En ese lado tiene una caricatura de Jorge Manjarrés, el que hizo el mural en Chavacano. Y desde el otro, hay una figura de roco, de roco caricaturista. Entonces, este, y él dice que soy su Tintán, y su José Alfredo, y así. Es gente que, a pesar de que la gente crea que soy como muy lejano y sus fans, no. Soy el vato más cercano. Ahora con, el domingo estuve con Chava, y fui una Chava de León a verme, a cantar una canción. Una señora que es chef. Y la vi y la reconocí, claro, porque me tiene aquí tatuado, cerrajero de corazones. Y le dije, Elvia, ven. Y la subí ahí al camerino. Ven, quiero darte un abrazo. Un abrazo y se fue. Entonces el vato más cercano a los fans, aunque no, aunque se diga al contrario.